Bueno, yo te digo de que ese es de los que ha hecho muchos concursos, que no es el primero, no es novato. Con lojero. Por eso te digo de que ese no es un novato. Bueno, yo te digo de que ese sabe bastante, más reposado. Cuando yo les he sentado ahí un rato en la silla. Pues ya hace muy buena tarde, no hace calor. Gracias. Gracias.